Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. ¿Qué día? Bien, bien es una manera. ¿Qué día, no? Bien es una formalidad, ¿no? Bien. Nada más. Nadie está bien. Es una cuestión de... Nadie está bien. ...de educación, ¿no? No, obviamente. Nadie está bien. ¿Sabés qué? Todos somos morena. Sí. Todos somos morena, ¿no? Ella salió para ir al colegio y volvió a su casa en un cajón, ¿no? Sí. Todo producto de la maldita delincuencia, ¿no? ¿Sabés qué? Hoy estaba pensando, morena se transformó en parte de la generación diezmada por el kirchnerismo. Porque es parte de una política criminal pensada, diseñada por el kirchnerismo en los últimos 16 de los 20 años que hay del 2003 a esta parte. Sí. ¿No? Porque lo diseñaron de esa manera. Sí. Con su máximo estratega, Raúl Zaffaroni. Sí. Que ya viene jodiendo hace años. Sí, claro. Pero que Néstor Kirchner lo llevó a la más alta magistratura de la nación. Lo hizo... Empoderó. Miembro de la... Lo empoderó. Miembro de la Corte Suprema de Justicia. Sí, sí. Alguien que supo ser, en su momento, uno de los jueces del proceso militar. Sí. Sí. Bueno, ese tipo, ese tipo, Zaffaroni, Raúl Zaffaroni, le pudrió la cabeza, hace años le viene pudriendo la cabeza a infinidad de abogados, jueces, fiscales, ¿no? Sí. Con eso que se dio en llamar el garantismo, yo creo que a esta altura es abolicionismo. Totalmente. Porque lo que el tipo quiere... Abolir el código penal, abolir la pena. El código penal, las cárceles, la policía, ¿entendés? Porque para él todo eso es una expresión del autoritarismo. El código penal para él es una expresión del autoritarismo. Sí. Una vez le preguntaron a un amigo de Zaffaroni, che, ¿para qué quiere Zaffaroni hacer tratado de derecho penal, hablando del código penal, si en realidad lo quiere destruir? Porque Zaffaroni lo que cree, que hay que destruirlo desde adentro del sistema, ¿entendés? Sí. Desde adentro del sistema. Así que, Morena es parte de la generación diezmada por el kirchnerismo desde hace 20 años. Tal cual. Y ahí, y Morena es una víctima absoluta, pero después hay víctimas parciales que también forman parte de la generación diezmada. O sea, quizá están en la lista de espera de ser la próxima Morena. Sí. No, en la generación diezmada por el kirchnerismo están la mamá, el papá, los abuelos, los tíos de Morena, y de cada uno de los que murieron a manos de los delincuentes. Porque en la República Argentina la pena de muerte existe. No está en el código penal. Pero la pena de muerte la aplican los malditos delincuentes en la República Argentina. Ellos son los que se levantan a la mañana y dicen, bueno, tal va a morir, tal otro no. ¿Entendés? Ellos tipo salen a matar gente porque es su laburo. Viste que los delincuentes siempre te dicen, eh, nosotros vamos de caño porque vamos a laburar. Pero además del abolicionismo y además del desafaronismo, también ha ido algo que se entronca, que es el postulado de la vieja izquierda paleozoica inútil de la Argentina, que es haberse quedado con el remanente de la dictadura militar e igualar la palabra orden, la palabra represión legal de las fuerzas armadas o la represión legal de las fuerzas de seguridad vinculado al proceso militar. Digamos, hay un discurso de la izquierda de cierto progresismo, lo digo paleozoico porque es... Yo lo llamo ladri-progresismo. Porque con ese progresismo barato del socialismo del siglo XXI barra populismo, lo que hicieron son pingües negocios. Sí, pero además destruyeron las fuerzas de seguridad. Destruyeron una sociedad, querido mío, no es solamente la fuerza de seguridad. Destruyeron la sociedad. Y concuerdo con vos en esto de orden, represión, son dos malas palabras. Se han convertido en dos malas palabras. Y la palabra orden no significa matar a otro, no significa violar los derechos humanos del otro. No, significa simplemente poner las cosas en caja. O sea, orden es respeto por las leyes, la constitución y todas las otras leyes. Se transformó... Eso nada más que eso. Se transformó en una trampa psicopática. Pero claro, obviamente. Se transformó en una trampa psicopática cuando un policía intenta poner orden con los medios legales, era alguien de la dictadura que quería matar. Era la maldita policía del gatillo fácil. Y un político que habla de orden, como por ejemplo Patricia Bullrich. O sea, es fascista. Inoculador del odio, discurso del odio. Y no funciona de esa manera. Y la palabra represión, mil disculpas, pero la palabra represión está en el código penal en cada uno de sus artículos. Sí. También hay otra parte de la política. Reprime con tantos... Eduardo... No es mala palabra. Eduardo... No tiene que ver con la tortura, la picana, ¿cómo se llamaba? El submarino seco. No tiene nada que ver con eso. Es reprimir un delito. Es hacer cesar el delito, terminar con ese delito. No significa matar o torturar al otro. Pero estaban los... Estos son los extremos los que promovieron esto. Pero después hay una gran cantidad de pusilánimes, pusilánimes, que se dejaron colonizar por ese discurso. Y bueno, no voy a mencionar la palabra reprimir, no voy a mencionar la palabra orden porque no me van a votar, porque me van a decir que soy de derecha, me van a vincular con la dictadura militar. Y estoy hablando de muchos políticos cobardes, muchos políticos cobarde, que por miedo al discurso dominante de este ladriprogresismo, se hizo cómplice pasivo. Es decir, no se animó a sostener la bandera del orden. Como yo decía, mirá, recién, ¿cuánto duran cortando una vía 70 tipos? En cualquier país, lógico. ¿Cuánto duran? Ahora, no hay duda que juegan todos acá, ¿eh? Obvio que juegan todos. Están jugando todos, ¿eh? Porque el corte este de la vía y después la violencia desatada ahí en Constitución, acá están jugando todos, ¿eh? Sí, claro. Todos juegan. Ayer, ayer mirá si jugaron, usando la muerte de esta nenita, como Grabois, Saracho y toda esa runfla, jugaron ahí en el territorio, tirando piedras, tratando de pudrirla en el territorio, para pudrirle la situación a Grindetti y a Patricia Bullrich, ¿no? Juegan, 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 juegan todos, juegan todos. Cuando cayeron los del redoblante, ¿viste cuando cayeron los del redoblante? No, y los chiquitos, que estaban ahí con sus mamás tirando piedras a la policía. Los grupos de WhatsApp. Por eso, por eso. Yo sé que lo que pasa es que a veces cuando tenés que explicar cosas, la verdad, la gente entiende lo que tiene ganas de entender, escucha lo que tiene ganas de escuchar. No, pero hay mucho que decir. Porque nos critican a vos y a mí que nosotros le echábamos la culpa a Grindetti. En ningún momento. Lo que dijimos nosotros es, Grindetti, ponga la cara. Y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Y le agradecimos que ponga la cara. Totalmente. Porque para mí, mire, yo y acá Pablo también creo que va a coincidir, nosotros hacemos responsables absolutos de la muerte de esta chiquita de 11 años. A Cristina Kirchner, a Sergio Massa, a Alberto Fernández de Kirchner, a Axel Kicillof y a todo el kirchnerismo. Totalmente. Hago responsable, digo por sus políticas, ¿no? No es porque ellos hayan matado a la nena o ellos hayan mandado a matar a la nena. No, por las políticas nefastas que vienen llevando a cabo hace 20 años pudriéndole la cabeza a esta cría. Hablo de los que mataron, ¿no? Que son cría del kirchnerato, ¿no es cierto? Totalmente. Los dos quedan ahí. Cobijados. Los siete de la bandita. Sí. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? No, no hay, no falta una decisión política para terminar con una bandita de siete pibes. No son ni Hezbollah, no son ni la Farc, ¿no? No son miembros de la ETA, son siete pibes drogones que viven cagándole la vida al barrio. No, no, no hay una decisión política, alguien que le ponga el gancho para terminar con esto. ¿Sabes quién dijo? No digo matarlos, ¿eh? No, no, no. Viste, por ahí vos decís la palabra terminar y entonces, ¡facho, los querés matar! No, no, no. Que estén donde tengan que estar, en la cárcel, pudriéndose, ¿no? Hace rato, porque tienen muchísimos antecedentes. Eso mismo que dijiste, ¿vos sabés quién lo dijo ayer? El caradura de Bernie. No es Hezbo, o algo así, no es Hezbo... Ok, comentarista, ¿no? Porque vos tenés el rol de comunicador. Ahora, Bernie es el ministro de seguridad. Y anoche, le decía, me pasaban el dato, Julián Álvarez, Julio Alac. Otro que quiso pudrirla ahí, aprovechando la situación en la luz, porque como Julián Álvarez juega en el territorio, ¿viste? Julio Alac. Hay que pudrirla, ¿no? Ministro de Justicia de Kicillof. Claro. Julián Álvarez, viceministro de Justicia... Y el último eslabón, me pasaron tres nombres ayer, que son los responsables de la arquitectura judicial de toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, los jueces, estos que, cuando Cravet decía, lo metemos en gana una vez, a los dos días sale, a los tres días sale. Y esto no es para exculpar a nadie. Además, ¿saben qué? Mostrar la ley 12.154, dice el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de ley, principios y bases fundamentales, ta, 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 ta. Artículo 2. La seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento le corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿quedó claro, no? Sí. La seguridad pública, lo que pasó ahí en ese territorio, es responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los intendentes no manejan la policía en el territorio. No, pero en la distorsión política, déjame decir esto. Mirá, lo que hacen es colaborar con la seguridad del territorio. Claro. Porque a quién le va a reclamar el vecino. Al intendente. Al intendente. Pero el intendente, ¿qué puede hacer con eso? Nada. Sí, cámaras, ponerle. Y había cámaras. Obvio. Y había cámaras. ¿Qué puede hacer? Comprar más patrulleros para que los policías... Pero no manejan los policías. Lo que está pasando con algunos intendentes. Vestir a ciudadanos, vestir a jovencitos con un informe policial municipal. Claro. Sin armas. Que no tienen poder de policía. Que no tienen poder de policía. Bueno, pero esta es la distorsión política que se ha generado. Por eso. Yo te puedo mostrar un par de cosas que vi que realmente yo no lo puedo creer. No puedo creer. Canal, ponele, colega. Sí. Ponele. ¿Ayer a las cinco y quince de la tarde? Sí. Mirá el título que ponían en el zócalo sobre la muerte de la chiquita. Iba a la escuela, le robaron y murió por el susto. Tenés que ser un mal parido para poner eso. Cuando la nena murió por el golpe en el estómago y porque la arrastraron veinte, veinte metros, la agarraron de la mochilita, veinte metros, la arrastraron con una moto. Y la autopsia reveló que murió por una hemorragia de golpe. Sí, producto por el golpe. No, pero por eso, pero ¿sabés qué? A lo mejor este zócalo, analizando nuestra profesión, puesto a las siete y cuarenta y cinco, a las ocho. No, a las cinco, cinco y cuarto. Perdón, perdón, no, a las nueve y veinte creo que fue la hora del fallecimiento. Ya se sabía, perdón. A las diez de la mañana, suponete. Perdón, eso ya se sabía a las cinco de la tarde que había muerto por el golpe. A las cinco de la tarde. No se sabía, sí. Perdón, cerca de las nueve y media de la mañana, diez de los cuartos, para ser más concretos, el director del hospital Evita dio una conferencia y dijo que había muerto por un traumatismo cráneo encefálico, no por susto. Después se anexó a eso. A las cinco de la tarde, ¿vos pones susto? No, no, eso es... ¿Va a la escuela y se murió por el susto? No, es una bestia. ¿Te das cuenta que romantizan y siempre están a favor de los delincuentes? Nunca de las víctimas. Eso es un encubrimiento. Es tremendo, es tremendo. Eso es una cosa, para no arruinar el tema. No, no, tremendo. El tema. Es pensamiento. Después yo te digo, todos juegan, todos juegan. Y todos se esconden. Todos juegan. Por eso ayer lo de Grindetti estuvo doblemente bien en salir. Cuando puso, nosotros le pedíamos, ponga la cara. Obvio. Ponga la cara. Sí, es cierto, dijimos, hey, che, un momentito, independiente, Lanús, candidato a gobernador, bueno, pero ponga la cara igual. Escucha, escuchá, escuchá esto, un tal Tenenbaum. Un tal, Ernesto, sí. Sí, qué sé yo, creo que es un periodista que le encanta ver fotos de chicos desnudos. Me pareció escucharlo alguna vez en radio diciendo eso. Pero bueno, este tal Tenenbaum, enojado con Diego Kravitz por la operación contra Saracho. ¿No? Mostra, dale. ¿Qué tiene que ver Saracho con la muerte de Morena? Nada tiene que ver. Ah, nada, entonces ¿por qué la acabas de mencionar? Porque es el mismo menor. Porque es el mismo menor. El mismo menor que no mató a Morena, que no mató a Morena y vos mencionas a Saracho en un reportaje. Pero es el chico dijo, el chico dijo en la causa judicial, ayer lo dijo, el chico dijo en la causa judicial, que fue él, el chico lo dijo, te estoy explicando por qué lo dijo. La pregunta es, ¿en el inicio de la causa sí está escrito y después desechado que el menor se hace cargo del hecho? Eso no está en la causa. Eso no está en la causa. Al día de hoy eso no está en la causa. Perfecto. Con lo cual, ni el menor ni las otras dos personas que estaban con él y que en principio parecían de alguna manera estar vinculados de alguna forma en el caso, ya sea por encubridores o alguna cosa, tampoco está en la causa. El periodismo defendiendo a Saracho y a los menores. Y te voy a mostrar que aún lo que dijo la fiscal no es cierto, porque aquí tengo, esto está en la causa, y esto dice, declaración testimonial, le piden la declaración testimonial a remesar Nicolás Alberto, instruido de profesión y ocupación personal oficial, y él declara que cuando fueron a detener a esta banda, Marcelo Alejandro Álvarez, Marcelito, ¿no? Marcelito, el que tenía 21 antecedentes penales. De apodo El Polaquito. Exactamente, de apodo El Polaquito, para ser trasladado a la seccional Quinta de Lanús, de forma espontánea le dice, mira, el que la mató fue Miguelito, yo estaba con Miguelito en la moto, Corben Gris, y la guardó en la casa, donde encontraron la moto. O sea, ellos mismos se incriminaron, entonces te das cuenta cómo juegan, cómo juegan políticamente. Y la señora Saracho, lo mostramos ayer, que está octava en la lista, está octava en la lista junto a Néstor Kirchner, que es el número uno. La que salvó al Polaquito, es el mismo que salvó... Alguna vez salvó al Polaquito. Por eso Kravets nombra a la señora Saracho, porque la señora Saracho, que es igual a Grabois, y Grabois es igual a Máximo Kirchner y a Cristina, fue cómplice en ese momento para defender menores delincuentes. ¿Te das cuenta? Grabois ayer estaba... La política sí tiene que ver en la muerte de Morena, sí tiene que ver. Déjame decir... Porque hay diputados como la señora Saracho, por ejemplo, que apaña a los delincuentes. O al menos no hace nada para que el Polaquito tenga una vida diferente. Grabois ayer estaba consternado porque el padre de Morena trabajaba en la cooperativa que fundaron hace 20 años, cooperativa de cartoneros. Sí, claro. La gran propuesta para la Argentina es, durante 20 años, hacer cartonerismo. Bueno, espera, espera. Justamente, hoy me acordaba, porque hay como una romantización de la delincuencia en la República Argentina, porque el zafaronismo además creó eso y el ladriprogresismo también creó eso. Grabois lo decía. Acá el problema son las víctimas, que es la sociedad toda que está en contra de estos pobrecitos de la vida. ¿Entendés? Mirá Grabois, por ejemplo, te busqué tres ejemplos de romantización de la delincuencia. Por eso digo que sí la política tiene que ver en estas cosas, porque es una política de Estado. Es la creadora del contexto, es la que generó este ecosistema. Mirá, te voy a mostrar tres videos. Grabois primero, Kicillof después, y Saracho romantizando la delincuencia o apañándolo. Dale. Dale por Grabois, dale. Yo si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, me hubiese tocado esa situación, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño, estoy seguro, a los 18, 19 años, 17, esos pibes... Pero no pasa eso en todos lados, mirá que yo crecí ahí en la Carlos Gardel. Está bien. Hay algunos que sí, por lo menos. Yo te estoy hablando de mí. ¿Qué tal? Mirá, la repregunta en este caso estaba bien hecha. Decía, pará, 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 no asocié... ¿Qué le estaba diciendo, Judica? Pará, pará, no asocié pobreza con delincuencia. Y se atajó porque no tenía... Pero vos viste Grabois, ¿no? Obvio. Salgo de caño. Si yo estuviera, yo salgo también de caño, ¿no? Eso es. Porque parece que eso es lo bueno. Eso es lo que está bien según los Sarachos y según los Grabois. Eso es safaronismo. Puro. Como sos una víctima de la sociedad que te obligó a juntar cartones, tenés el derecho de salir de caño. Antes de ser gobernador, con Novaresio en su programa de América, Grabo... Perdón, Kicillof decía esto. Ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Bueno, pasa en mi ciudad, Rosario, pasa igual. Bueno, entonces vos fijate, y perseguir a ese, obviamente, es un delito y hoy está prohibido y no es legal. Pero me parece que no pasa por ahí el fenómeno. ¿Cómo vas a perseguir al pequeño narco? ¿Te das cuenta? El que vende droga es porque se quedó sin laburo y entonces hay que dejarlo. Claro, así estamos. Bueno... Así estamos, ¿no? Porque tenés que buscar al grande, 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 pero también al de la cadena de más abajo. Esa es la estafa, porque no hacen nada para que Polaquito deje de ser un drogadicto, un adicto, un enfermo. Punto uno, no hicieron nada. No hacen nada para que el que delinque deje de delinquir. Si la cooperativa cartonera de Graboi tiene 20 años, es porque le convino tener cartoneros... Pero, ¿a vos qué te parece? ...engordó su organización política. Pero, ¿a vos qué te parece? Se convirtió en un dirigente social. Un gerente de la pobreza. Esos son los líderes populistas. Totalmente. Un gerente de la pobreza que lucraron. No quisieron sacar a nadie de la pobreza. Es una mentira. Una mentira política infame. Sí. Saracho, la señora Saracho defendiendo a este chiquito. Ponele. Dale. Cuando veníamos al Congreso, veníamos a una actividad, bajamos el puente olímpico y paramos para el semáforo. Y vimos que le estaban pegando a un pibe que ya lo tenían en el piso. El pibe, nada, estaba re drogado. Era un menor de edad. Te dabas cuenta que era menor de edad. Ya lo tenían apresado ahí. Y viene uno, un grandote, y le da una patada en la cara. Y yo me bajé. Me bajé como cualquier compañera. Y le dije, no le hagas eso, qué sé yo. Me empujó y me tiró. Cabí en el piso. Y ahí yo me recalenté y fui. Lo quería sacar del tío. El tío me decía, doña, doña, no me dejes, doña. Y yo, nada. Yo soy mamá también. Y, nada, y ahí fue que me pasaron y me llevaron. La llevaron a Wanda. No tuvieron media hora en un coche ahí. Que encima los policiales decían, subíle el vidrio. Subíle el vidrio, jala ahí. No nos querían dar agua. Wanda estaba descompuesta. Nada, la verdad que pasamos un momento muy malo. Y acá adentro también, cuando escuchamos un ruido, quisimos salir y nos pujaron, nos pusieron pegar. Y, nada, cada vez reafirmo más la lucha de nuestra organización, que sabe estar donde tiene que estar. Y que lo haría de vuelta, por cualquier pie del barrio. Porque sé que... ¡Fuego, boliño! Algo muy largo que pasa siempre. Yo lo dije al comisario, cuando yo me identificaba, y le decía que está ahí atrás, me cagaban de risa. Y yo le reía yo de ello, y le decía, acostumbrate porque vas a ver más pobre en el Congreso. ¡Vamos! 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 Entonces, esta es una organización. Y esa organización va a venir a sacarme. No me creyeron y bueno, hoy lo vieron. ¡Vamos! ¡Vamos! De los mismos autores de No me sacá, te tomo una comisaría, Luis de Lía. De los autores de Ahí está el comisario y la policía es la gorra. Entonces, a la gorra hay que hay que matarla. La gorra es nuestro enemigo. La gorra. Sí. Esta es la cultura ladri-progresista. Y tumbera. Y tumbera. Ahora tumbera. Ahí ves como la número 8 de la lista de Kicillof. Perdón, de... La número 8... Espérate, esto voy a doblar acá. La... La número 8 de la lista de ahora. Ahí la tenés. Ahí está. A la señora Saracho es la señora que acabás de ver cómo defendía... No sé si al Polaquito, a Marcelito, a Miguelito, no sé qué. Pero a uno de estos lúmpenes que estuvo detenido. Menor. Menor de edad. ¿No? Son así. Son eso. Y están en la lista. Los defiende delincuentes. Están en la lista. Obviamente. Tienen a su líder máximo, que es Máximo Kirchner, ¿no? A Tolosa Paz. A Santiago Cafiero. ¿No? Por eso digo, la política tiene que ver. Sí tiene que ver. Porque los que apañan a los delincuentes están en las listas. Exacto. No por nada, perdón. No por nada cuando hay elecciones. El kirchnerismo saca más del 70% en las cárceles argentinas. No por nada. Te lo iba a decir. O por ahí es casualidad. Yo porque soy mal pensado, pero por ahí es casualidad. La confesión de la unión entre la política y el delito para el kirchnerismo es la construcción de batallón militante. Construyeron una agrupación política interna en una cárcel para que militen políticamente. Sí. Entonces, listo, las evidencias están. Ellos romantizan la delincuencia. Los delincuentes que están presos son víctimas de la sociedad. Por lo tanto, hay que tener más contemplación con delincuente que con la víctima. Insisto con esto de que Morena es parte de la generación diezmada por el kirchnerismo en los últimos 20 años. Pero te voy a decir algo, final. Esto no se da vuelta con una elección. Esto es una, como ellos lo plantearon, esto es una batalla cultural. Estoy claro, obviamente. Cuando ganó María Eugenia Vidal, te consta, durante los cuatro años, yo recuerdo a Gustavo Ferrari, el ministro de Justicia, empezó a plantear, se empezaron a plantear esto de dar vuelta a la historia, de que la víctima, del victimario tenga más derecho que la víctima. Bueno, pero para eso necesitás un procurador como la gente, necesitás un ministro de Justicia en la provincia y en la nación como la gente. Bueno. Que las directivas sean claras hacia los jueces y las fiscales. Señores, a partir de ahora, pero para eso necesitás también una decisión política clara. Totalmente. La lapicera. Porque Cristina fracasó en colonizar la justicia en 2013, pero Zaffaroni no. Mirá la diferencia. Cristina sí fracasó. El que no fracasó silenciosamente y le pudrió la cabeza a jueces y a fiscales... Porque lo hizo desde adentro. Fue Zaffaroni. Lo hizo desde adentro del sistema. Lo hizo desde... Y la sociedad toda es víctima de los Zaffaroni de la vida. Somos víctimas absolutas. Ellos produjeron esta situación de inseguridad que vive la República Argentina. Porque los delincuentes, acá, acá, los delincuentes entran y salen, entran y salen, entran y salen. Acá el que las hace no las paga. Y como alguien me decía ayer, los delincuentes, fíjate vos, ¿no? En esto de que antes hasta en la delincuencia existían códigos. El delincuente que vivía en el barrio, en Villa Yardino, se iba a delinquir a la otra punta del conurbano. Hoy le roba a la vecina. Hoy te mata a la chiquita... Totalmente. De la otra cuadra. No tiene miramiento. Ni un jubilado de 75, 80 años, ni una nena de 11. Entonces... En la puerta del colegio. El delincuente hijo de las políticas de Zaffaroni te ejecuta la pena de muerte en la otra cuadra. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Querido. Querido mío, un abrazo muy grande. Yo siempre digo, ser bueno con los malos es ser malo con los buenos. Y el kirchnerismo, desde hace años, de años, de años, viene siendo bueno con los malos. De chiquito te enseñan quién es bueno y quién es malo. Y no me vengan con... Bueno, no es tan así, hay grises. No, ¿qué grises? O sos bueno o sos malo. O sos delincuente o no lo sos. O salís de caño o vas a laburar. No hay, no es tan difícil, ¿no? Ser bueno con los malos es ser malo con los buenos. Y estamos realmente hartos, yo personalmente estoy harto, podrido, de que tengamos gobiernos que son buenos con los malos. Los malos son los delincuentes. No me vengan con los tres, son malos. Estos que salieron a matar, a robar y terminaron matando a morir, son malos. Mala gente, mierdas, lacras. ¿No? Bueno, señores, tenemos muchísima, muchísima información.